Bueno, pues, para no tardarnos más y empezar a darle a la discusión, quiero empezar por darles la bienvenida a este nuevo webinar sobre extorsión y desplazamiento forzado. Bueno, nos da mucho gusto que estén aquí y poquito a poquito se irán incorporando los demás, espero. Pero, bueno, pues, en aras del respeto de todos los que estamos aquí presentes y de mantener las cosas en el horario planeado, pues, vamos a ir haciendo la introducción. Bueno, espero que todos estén bien, con salud, igual sus familias, y que, pues, sigamos teniendo paciencia en este momento en el que, pues, todos estamos pasando básicamente por lo mismo, ¿no? Lo cual lo hace en un momento, de nuevo, muy interesante, por dos razones. La principal es que, de nuevo, estamos todos aquí conectados vía Zoom. Ahora buscamos tener una mejor plataforma que Free Conference Code y hoy utilizaremos esto. Les pido, igual que las otras, mantengamos nuestro, el micrófono silenciado. Esta vez, para facilitar el proceso, les pido que las preguntas o comentarios que tengan después de que los ponentes hagan su presentación, las puedan hacer vía texto, por mensaje, en el chat. Y yo las iré analizando y tal vez haciendo pregunta por pregunta, o comentario. Pero, bueno, ahí vamos viendo cómo nos vamos ajustando, ¿no? Hoy tenemos dos ponentes de la RedLAC sobre violencia y protección en el norte de Centroamérica del Consejo Noruego para Refugiados, que nos da muchísimo gusto que hayan aceptado nuestra invitación a compartir su investigación con nosotros. Yo conocí a Gerardo un poco, pues, a través de la red, compartiendo experiencias. Me contactó, platicamos un poco sobre lo que hicimos en el proyecto. Me comentó que ellos estaban haciendo una investigación o un boletín sobre el tema extorsión y desplazamiento forzado, que estará pronto a salir. Platicamos sobre el asunto y de ahí, pues, otra vez nos invitó, lo invité a participar y a presentar de manera breve su documento, porque es extenso, pero muy rico en información. Ahorita tendrán a les platicar un poquito más. Pero, bueno, la idea es de nuevo continuar el diálogo en las diferentes aristas en este contexto de COVID, de qué es lo que podemos esperar en la región con base en lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no? Porque a diferencia del webinar pasado, donde la región estaba iniciando en este proceso de restricciones a la movilidad, ahora está, pues, un poco, al parecer, más cerca de que concluyan, ¿no? O de que se vayan relajando estas restricciones a la movilidad. Entonces, ¿qué podemos esperar? La vez pasada hablamos de qué podríamos esperar de la extorsión, qué van a ser los extorsionadores, las pandillas, las maras. Pero esta vez vamos a hablar de qué podemos esperar de las personas que busquen o tengan que moverse o desplazarse por las amenazas que reciben o por las condiciones económicas en las que se encontrará la región, ¿no? Y cuáles serán los retos, dadas los diferentes tipos de restricciones de movilidad que habrá en todos los países de la región, ¿no? Y las presiones que existen para justamente que eso no suceda, ¿no? Que la gente se desplace la movilidad. Pero bueno, de esto vamos a platicar con Gerardo Carballo, que es consultor de investigación de los boletines RedLac sobre violencia y protección en el norte de Centroamérica. Anteriormente trabajó en el asesoramiento psicosocial a solicitantes de protección internacional con la Cruz Roja Española y en facilitación de procesos de participación juvenil en el Centro Regional para América Latina y el Caribe en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y con él también estará Rebeca Orellana, quien es guatemalteca, psicóloga social con especialización en psicología forense, experiencia en atención psicosocial a población migrante, solicitantes de asilo y retornados a análisis e investigación sociodelictual y prevención de la violencia. Actualmente está como consultora en la investigación basada en Guatemala para el Consejo Novago para Relunciados. Entonces, ellos dos harán la presentación y bueno, pues sin más le doy la palabra a Gerardo para que nos presente su investigación. Gerardo, adelante y bienvenido otra vez, bienvenidos a todos. Gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Espero que me escuchen bien, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a Guillermo también y a la Iniciativa Global por la invitación a participar en este webinar porque queremos que desde el Consejo Noruego para Refugiados es muy importante disponer de un espacio como este para hablar de temas tan sustanciales para las sociedades norte de Centroamérica, como es la extorsión y el desplazamiento forzado. Así que bueno, sin más dilación, durante la presentación del día de hoy... En primer lugar, les voy a hacer una breve introducción sobre los boletines de RedLag para que contextualicemos esta presentación. Posteriormente, les estaré hablando un poco del análisis que hemos hecho en este boletín que comentaba Guillermo sobre la extorsión en El Salvador y Honduras y posteriormente también mi compañera Rebeca Orellana estará hablando sobre este análisis de extorsión para Guatemala y compartirá asimismo unos mensajes clave a los que hemos llegado a la conclusión en la elaboración de este boletín. Para finalizar, también expondremos un poco cuál es el hipotético escenario del post-COVID-19 y qué tendencias se empiezan a identificar en materia de extorsión y desplazamiento forzado y qué retos nos invocan. Como les comentaba, los boletines de RedLag... Bueno, RedLag es un grupo de trabajo regional sobre riesgos, emergencias y desastres para América Latina y el Caribe que está compuesto por agencias de Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, países donantes también, están también organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. En concreto, estos boletines de RedLag es una iniciativa liderada por el Consejo Noruego para Refugiados que está apoyada también por la ECID y por ECO y que tiene como objetivo analizar, recopilar y redactar información rigurosa y de calidad sobre la situación de violencia y crisis de protección en el norte de Centroamérica. Estos boletines se publican bimensualmente y pueden consultarlos, de hecho, en la página de ReliefWeb, donde se suelen publicar. Y en este momento, en el 2020, hemos publicado hasta el momento... ...y es el que vamos a poner en parte de esta información, como pueden ver en la diapositiva, se basa en el monitoreo de estadísticas oficiales, en el monitoreo también de medios de comunicación, de estudios de instituciones académicas y también de estudios de la sociedad civil. Precisamente el Consejo Noruego para Refugiados acaba de conformar un equipo de trabajo para la elaboración de estos boletines, del que formamos parte un consultor llamado Alberto Baltazar, que está basado en México, que lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy y sí que me gustaría aquí hacer el pequeño inciso de que no hemos incluido México en la presentación, si bien es un país que analizamos tan bien, porque creemos que debido a la complejidad y densidad del fenómeno podría suponer que abarcará todo un webinar, merecería todo un webinar. Pero con mucho gusto le podemos compartir información también sobre la extorsión en México. También este equipo está conformado por Rebeca Orellana, que sí que me está acompañando en la presentación de webinar de hoy, que está basada en Guatemala, y yo, que si bien estoy basado en Panamá, estoy analizando los países de Salvador y Honduras. Si tenemos en cuenta el análisis de la extorsión en El Salvador, un primer dato que hay que tener en cuenta es que la extorsión forma parte de la vida diaria de los ciudadanos. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si tenemos en cuenta datos tan solo de 2019, donde se han reportado incluso 2.153 víctimas de extorsión, nos estamos haciendo una idea de la relevancia, de la magnitud del fenómeno. Pero, sin embargo, no solo es un fenómeno reciente por estos datos de 2019, sino que además es un fenómeno creciente, porque en los últimos años, por ejemplo, en 2019 en comparación con el 2018, ha crecido un 30% los casos de extorsión. Y solo mirando el año 2019, la extorsión es el delito que más ha crecido en comparación con cualquier otro delito en El Salvador. Por tanto, estamos ante un fenómeno recurrente y creciente, como les decía. Pero, ¿quiénes son los actores que están llevando a cabo esta extorsión? Fundamentalmente las maras. Se estima que hay unos 60.000 miembros de maras en 247 de los 262 municipios del país. Se dedican fundamentalmente a controlar el territorio, pero también a vigilar el movimiento de la población por determinados espacios, como pueden ser el transporte, la escuela o los mercados. Los mercados, como vas a ver en otros países y también en los mensajes clave que compartirá después Rebeca, son focos súper importantes de la extorsión en estos países, porque de hecho, comerciantes de determinados municipios, como puede ser San Salvador o Santa Marta, han reportado que pueden llegar a pagar mensualmente en materia de extorsión desde 20 hasta 100 dólares mensuales. En cuanto a la tipología de la extorsión, en el año 2019 al menos, 3 de cada 10 casos de extorsión se materializaron a través de celulares y 8 de cada 10 casos tuvieron lugar en entornos urbanos, en ciudades. Esto nos da una idea un poco de cómo está operando la extorsión en El Salvador. Ahora bien, si tenemos en cuenta más una perspectiva de desplazamiento forzado a la hora de analizar la extorsión, cabe mencionar que según el estudio de caracterización de desplazamiento interno elaborado por el ACNUR, colaborando con el gobierno y las instituciones de El Salvador, identifica tres grandes causas de desplazamiento interno. Por un lado, las amenazas y coacciones, que representan el 69% de esos desplazamientos. En segundo lugar, las extorsiones con un 25%. Ahora bien, estos datos podrían ser precisados en el sentido de que muchas personas que reportan la amenaza como causa de desplazamiento, en realidad podrían hacerlo a pesar de que es un acto proveniente de una extorsión. Por tanto, digamos que hay una cierta tasa de subregistro por la propia dinámica de la extorsión y que también es una de las conclusiones a las que hemos llegado y abordaremos después con más profundidad. Por otro lado, en cuanto al abordaje institucional de la extorsión, sí que hay que destacar que dos de los grandes desafíos son, por un lado, precisamente esta alta incidencia del subregistro que les comentaba. La magnitud del fenómeno es tan grande, tan compleja, tiene tantas ramificaciones que en este sentido, digamos, que la capacidad institucional en El Salvador no puede acoger toda esa multidimensionalidad de la extorsión. Entonces, no es suficiente con las denuncias registradas en la Policía Nacional Civil o en otras instituciones, sino que siempre hay ciertos casos de extorsión que se escapan, digamos, a la ingeniería institucional, por así decirlo. Y, por otro lado, no existen mecanismos específicos dirigidos a poblaciones que están siendo vulneradas y que están en riesgo de sufrir amenaza o extorsión para ingresar a las pandillas, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes. Esto sería el análisis por parte de El Salvador. Si vamos hacia Honduras, el análisis de Honduras también tendríamos que circunscribirlo en una cuestión más de corrupción también e impunidad que nos permita entender mejor la complejidad de este fenómeno. Por ejemplo, si atendemos a los últimos datos de las encuestas de opinión, solo el 14,7% de la población confía en los demás. Es decir, hay una bajísima confianza interpersonal. Esto también nos puede desvelar cómo solicitarían ayuda entonces a las personas que sufren extorsión dentro de su red de apoyo. Por otro lado, el 62,4% confía poco o nada en la policía, que es una de las principales instituciones a las que se reportan los casos de extorsión. Y, en tercer lugar, el 43% de la población, cuando se le pregunta cuál es el principal problema que afronta su país, señala que es la seguridad ciudadana. Más allá de esos datos, digamos, más sociológicos, que están un poco más alejados de la extorsión, pero que permiten aterrizar este tema, si observamos solo el último año, la Fuerza Nacional Antigmaras y Pandillas ha registrado hasta 2.000 denuncias por extorsión. Y, además, si echamos la vista atrás y hacemos un análisis más retrospectivo, en los últimos cinco años se ha incrementado progresivamente, anualmente, el número de casos de extorsión que han registrado las instituciones hondureñas. Fundamentalmente, este crecimiento ha tenido lugar en algunos municipios, como San Pedro Sula, Choloma y La Lima. En cuanto al impacto de la extorsión, digamos que se materializa fundamentalmente en el transporte y en el negocio. El transporte merece una mención aparte, porque hay un dato escalofriante, que es que en los últimos 10 años se han reportado el asesinato de hasta 3.000 transportistas por parte de grupos criminales. Solo en el último año, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se asesinaron a 214 transportistas. Por tanto, estamos hasta ante un hecho que, que afecta de manera muy particular al sector del transporte y del comercio. Y, por último, también, si finalizamos haciendo este análisis con una perspectiva de desplazamiento forzado, cabe mencionar que los principales hechos violentos que afrontan las personas que llevan a cabo un desplazamiento interno, por un lado, son las amenazas, con un 55% de casos reportados, y, por otro lado, las extorsiones, con un 13%. Si bien es cierto que el hecho de sufrir extorsión también está siendo más reportado por migrantes deportados, cuando son solicitados hacer una encuesta, el principal problema violento que dicen haber sufrido durante ese desplazamiento es la extorsión en un 55%, seguido por las amenazas en un 33%. Entonces, aquí vemos cómo cambia un poco la dinámica en función del tipo de desplazamiento o del momento en el que podamos consultar a personajes que se desplazan. Por último, uno de los principales desafíos institucionales que afrontan las instituciones en Honduras y que podríamos decir consustancial, en cierto modo, a El Salvador y Guatemala, es que el abordaje de la extorsión se hace desde una perspectiva, digamos, de militarización y seguridad que impide, digamos, llevar a cabo un análisis más exhaustivo, más integral de las causas estructurales que estamos explicando por qué, por ejemplo, determinados colectivos son más susceptibles a, por ejemplo, ingresar a las pandillas o por qué ciertos grupos de población sufren más el efecto de la extorsión. Digamos que sería una de las conclusiones que podríamos llegar. A continuación, mi compañera Rebeca Orellana va a realizar también el análisis de Guatemala. No sé si está disponible, Rebeca. Sí. Hola, buenos días o buenas tardes, creo ya. Gracias por habernos invitado. Es un placer estar compartiendo con todos y todas, ¿verdad? Les voy a hablar un poco sobre cómo ha sido la dinámica de extorsión en Guatemala, ¿verdad? Y a grandes rasgos y en forma de repaso porque creo que algunos deben de conocer algunos datos, ¿verdad? Primero, pues, es importante recalcar que las extorsiones en Guatemala son perpetradas principalmente por dos perfiles, por así llamarlos, ¿verdad? Primero, pues, por un lado encontramos a las maras y pandillas, ¿verdad? Que son estos grupos que se financian por medio de las extorsiones, ¿sí? Y por el otro lado también encontramos al grupo de imitadores, ¿sí? Que estos son grupos que se hacen pasar por pandilleros o personas pertenecientes a las maras para venir y extorsionar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos, sí? Los imitadores, pues, no tienen capacidad de ataque regularmente, ¿sí? Entonces, a diferencia de las pandillas que están más organizadas y tienen otro tipo de... Pues, utilizan otros medios para amenazar a las personas. Y estos serían como los dos grupos que encontramos en Guatemala. También otro dato importante que hay que recalcar es que en Guatemala el 70% de las llamadas para extorsionar salen desde las cárceles, ¿verdad? Esto es un dato bien importante. Y, este... Y, bueno, ¿qué tan grande es este problema en el país? ¿Sí? Vamos a revisar algunos datos que encontramos de la Policía Nacional Civil. Para el 2019 se reportaron 10,479 denuncias por extorsión, ¿verdad? Y este dato, a partir de 10 años atrás, ha venido en aumento, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de extorsiones para el 2015 era de 31 denuncias de extorsión ante la Policía Nacional Civil por cada 100.000 habitantes. Esta tasa se duplicó prácticamente para el 2019, que eran 59 denuncias por cada 100.000 habitantes, ¿sí? A este dato hay que resaltar otra situación que es todos esos casos que no se denuncian, ¿sí? Y encontramos en una encuesta sobre... En la encuesta nacional sobre percepción de seguridad pública y victimización, en la cual nos dicen que de las personas que fueron víctimas de extorsión, el 65% de esta población no denunció, ¿sí? Entonces, encontramos ahí una cifra oculta bastante amplia. Quiere decir que este fenómeno es grande, aparte de los datos de denuncias que ya tenemos, sumados a los datos de las personas que no denunciaron, es bastante, ¿sí? ¿Y cuál es el vínculo que tiene la extorsión con el desplazamiento en Guatemala? Si bien es cierto, en Guatemala, pues, no contamos con datos oficiales sobre desplazamiento, pero por medio de encuestas o estudios sobre migración, desplazamiento y violencia, encontramos algunas situaciones que nos pueden dar una idea sobre qué es lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, encontramos en una reciente encuesta sobre victimización y percepción del desempeño policial realizada en el área metropolitana de Guatemala, refirieron que el 9% de las personas encuestadas cambiaron de vivienda a causa de la violencia. Hubo un tipo de desplazamiento causado por la violencia y de este 9%, ¿sí? De esta población que dijo haberse desplazado, el 30.84% refirió que fue por extorsión, ¿sí? Ahí vamos encontrando algunos vínculos en el área metropolitana de Guatemala, ¿sí? Otra encuesta sobre solicitantes de asilo en Tapachula encontró que el 22% de las personas guatemaltecas encuestadas se vio obligada a salir de su país a causa de la extorsión, ¿sí? Entonces, ahí hay otro dato que nos indica que el desplazamiento, que las extorsiones están, tienen un vínculo con el desplazamiento cortado, ¿sí? Y, por último, también encontramos que en una encuesta sobre inmigración internacional a personas guatemaltecas y remesas, de 167.670 personas beneficiadas de la remesa se desplazaron en los últimos cinco años, ¿sí? Esta cantidad de personas que fueron desplazadas, ¿sí? Y de estas, el 0.8% la causa fue la extorsión, ¿sí? Entonces, estos datos nos están señalando, ¿verdad? Estos pocos estudios, ¿verdad? Que primero nos dicen que el desplazamiento puede ser corto, ¿sí? Puede ser a otras áreas o territorios con similares características de las cuales salieron las personas, ¿sí? Y luego, al ver que no han habido mejoras en la situación o que siguen teniendo problemas de inseguridad, pues ya se da un tema de desplazamiento internacional, ¿verdad? Salen del país, ¿sí? También otro dato que es importante resaltar es que muchas veces las personas migran, ¿sí? Por así decirlo, por causas económicas, pero hay que ver qué hay detrás de esas causas o económicas, ¿sí? ¿Qué fue el detonante que esas personas perdieran sus ingresos, ¿sí? Y en muchas ocasiones esto se da por las extorsiones, cuando las personas tienen que cerrar sus negocios, ¿sí? Cuando pierden sus trabajos por cambiarse de vivienda, porque han sido extorsionados. Estas son situaciones que también son detonantes para el desplazamiento que sabemos que es multicausal, ¿sí? No solo podemos decir que es de una sola vía, ¿sí? Bueno, si quieres, ¿cuál es la respuesta estatal, sí? ¿Qué podemos decir que hay en relación a la respuesta estatal, sí? Actualmente el Ministerio Público cuenta con la Fiscalía contra la Extorsión y un centro de llamadas telefónicas para hacer denuncias, ¿sí? La Policía Nacional Civil cuenta con la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y ambas instancias trabajan para brindar atención a las víctimas por medio de la recepción de denuncias y la investigación y persecución penal. Sin embargo, este... El trabajo hacia esta problemática ha sido más reactivo, ¿sí? ¿Verdad? Busquemos en el área que es en la persecución, ¿sí? Y no se ha tomado tanto en cuenta el tema de la prevención, ¿sí? O de la atención de la población ante esta situación más que la recepción de la denuncia, ¿sí? Entonces ahí hay un vacío en relación a la atención de esta problemática, ¿sí? Si quieres vemos la siguiente, Gerardo. Y bueno, ya de forma general se puede, ¿verdad? En la región, ¿sí? En el norte de Centroamérica, vemos que las amenazas son a menudo la forma en la que las personas se extorsionan, ¿sí? Consiguen lo que ellos quieren, ¿sí? Y bueno, y esto se da en toda la región. ¿Y de qué forma? Y bueno, hay varias situaciones, ¿sí? Que se dan en la extorsión, ¿sí? Primero podemos hablar de una cuestión geográfica, así que en los tres países se ha venido dando. Por ejemplo, en Guatemala, el 35% de las denuncias de extorsión ante la policía fueron hechas a extorsiones a comercios, ¿sí? Que han sido de las poblaciones más afectadas. De igual forma, en Honduras, el 54% de las víctimas eran negocios y el 80% de los negocios registrados y comercio informal refirieron a haber sido extorsionados, ¿sí? Esos son datos bien importantes porque es uno de los sectores que está siendo más afectados por esta problemática. En El Salvador, de igual forma, la Cámara de Comercio e Industria dijo que el 35% de los negocios se ve afectado por extorsiones, ¿sí? Y los pagos, ¿verdad? Oscilan entre los 13 dólares hasta los 100 dólares, ¿sí? Estos son gastos que tienen que... Estos son gastos que las personas están teniendo, ¿verdad? Y es un incremento en sus cuotas, ¿sí? También está el tema de la extorsión al transporte público en la región, ¿sí? En Guatemala, a partir de 12 años atrás, se han contabilizado 1.016 muertes violentas de pilotos, ¿sí? Que los asesinatos de pilotos de transporte público eso no está vinculado con las extorsiones, ¿sí? De igual forma en El Salvador y en Honduras. En Honduras tenemos un dato de la muerte de 3.000 pilotos a causa de la extorsión, ¿sí? Si quieres, vemos la siguiente. Y bueno, aquí hay un tema también bien importante que está vinculado con la extorsión, que es la violencia. Es una manera de cobrar la extorsión, ¿sí? Y se sigue viendo cómo los cuerpos de las mujeres, adolescentes y niñas, son concebidos como un territorio de venganza y control, ¿sí? Difuminando los límites entre la extorsión, esclavitud y trata de personas. Entonces, este... Muchas veces en los territorios controlados por pandillas, las mujeres tienen que... Son víctimas de violencia sexual, pero la violencia sexual está vinculada con la extorsión también. Sí, es parte del pago por vivir en esos territorios controlados. Y amenaza, ¿verdad? Porque las mujeres también están siendo amenazadas que si no pagan las extorsiones o las familias, ¿verdad? Si no pagan las extorsiones, pues las mujeres van a ser víctimas de violencia sexual. Este es otro dato. Si quieres, vemos la siguiente, Gerardo. Y bueno, ¿cuáles son estos mecanismos para afrontar la extorsión que las personas han tenido que tomar para poder seguir en algunos lugares, ¿verdad? Primero, pues a partir de las entrevistas que hicimos, logramos encontrar que las personas en un primer momento pues lo que hacen es pagar, ¿sí? Optan por pagar lo que se les está demandando y aprenden a vivir en contextos de violencia. ¿Cómo aprenden a vivir? En muchas ocasiones, pues, se ven obligados al confinamiento para poder estar en esos lugares y bueno, y el pago que hay que entregar. Sin embargo, cuando esto ya se vuelve insostenible, pues las personas, cuando es el caso de los negocios, pues deciden cerrar sus negocios para poder, para dejar de ser víctimas de extorsiones, ¿sí? Entonces, cada vez se les exige más porque empiezan con una cuota y luego, pues, estas se van incrementando. Entonces, las personas, al no poder sostener esta situación, cierran sus negocios, ¿sí? Otro de los mecanismos de afrontamiento que hemos encontrado es el huir, ¿sí? Que ya es como el último paso, que era lo que yo les explicaba antes, ¿sí? Primero, pues, se mueven del lugar, ¿sí? A lugares más cercanos y por último, pues, en muchas ocasiones termina siendo un desplazamiento internacional, ¿sí? Salen de las fronteras de su país y son estos datos que hemos encontrado de personas, ¿verdad? Que han solicitado asilo en México, en Estados Unidos, aquí en Guatemala. ¿Verdad? Y muchos de estos casos son por extorsión. Si las personas ya no pudieron ir sosteniendo las amenazas eran demasiadas y, bueno, y estos son los mecanismos, ¿verdad? Y, bueno, pues, por el momento hasta ahí estamos. No sé si Gerardo va a continuar en este momento. Sí, gracias, Pekka. Como les comentaba en el principio de la presentación, la parte final es, se trata un poco de proyectar cuál es el escenario post-COVID-19 y de qué manera puede impactar a las sociedades de Centroamérica, sobre todo en cómo se comporta también y cómo se adapta la extorsión y cómo puede afectar a las personas que están en riesgo de desplazamiento. Estas son tablas de la CEPAL publicadas en las que se pueden ver la representación de las remesas como porcentaje de la inversión extranjera en Latinoamérica. Si bien esto es un dato y también un ángulo de análisis un poco ya lejano al contexto en el que trabajamos desde el Consejo Noruego para Refugiados, pero solo para hacernos una idea de que entre los países centroamericanos, por ejemplo, Honduras, El Salvador y Guatemala, si ven la tabla de la derecha en rojo, el nivel de remesas que reciben ocupa un porcentaje bastante significativo del PIB, de su Producto Interior Bruto. En Honduras y en El Salvador casi un tercio del Producto Interior Bruto es a través de remesas y en Guatemala un poco en menor medida. Se estima, en base a estos estudios que está labrando la Cepal en base al impacto del COVID-19 en las economías de la región, que se va a haber reducido en un 20% el envío de remesas en los países de América Latina y el Caribe en su conjunto. Imaginémonos cómo puede afectar esta reducción de remesas para los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que en muchos casos se ven obligados a abandonar sus empleos, sus comercios informales, por la medida de confinamiento, de toque de queda, y que al mismo tiempo no tienen ninguna alternativa económica como podría suponer el envío de remesas. Entonces, ¿qué estrategia de diversificación de medios de vida, por así decirlo, podría aplicarse en un contexto donde hay un alto porcentaje de empleo informal y digamos que el mecanismo de resiliencia que tenían para soportar este tipo de crisis que podrían ser las remesas se va a ver reducido drásticamente en los próximos meses? Y por otro lado, también estamos empezando a ver, esto es un análisis muy puntual todavía, muy en modo borrador, porque no tenemos todavía los datos y estamos viviendo este momento precisamente, entonces no disponemos de ninguna evidencia científica, por así decirlo, pero sí en base al monitoreo de medios de El Salvador, Honduras y Guatemala, sí que estamos viendo que ciertas maras están empezando a establecer este indulto del pago por extorsión, es decir, una especie de aplazamiento del cobro de extorsión, pero la pregunta aquí que lanzo y que espero que podamos tener comentarios al respecto es por cuánto tiempo. Sí, es un alivio no tener que seguir pagando extorsión, pero no es una medida oficial que va a salir en un boletín de un ministerio. ¿Cuánto tiempo va a durar este indulto del cobro de extorsión, esta situación de incertidumbre y qué efecto va a generar la dinámica y el cobro de extorsión? Es decir, va a tener un efecto retroactivo una vez que terminen o se vayan abriendo las restricciones por la cuarentena y el toque de queda y digamos que estos grupos de maras y pandillas vuelvan a llevar a cabo las actividades cotidianas que suelen hacer. ¿Cuánto se va a incrementar entonces el cobro de la extorsión? Y si estamos teniendo en cuenta lo que acabamos de ver que van a haber reducido sus ingresos muchas familias en situación de mayor vulnerabilidad porque primero no van a poder acudir al mercado a seguir generando ingresos y si acuden se van a poner a un riesgo extra contra su vida y también porque no están recibiendo esas remesas o si las reciben muy pronto van a dejar de recibirlas al mismo nivel que las recibían antes. Entonces, frente a esta situación ¿cómo van a afrontar luego las personas en situación de mayor vulnerabilidad y que pueden ser futuras personas en movilidad, en desplazamiento interno o transfronterizo? ¿Cómo van a afrontar el pago de esas extorsiones si no tienen recursos para hacerlo y además se va a incrementar el doble, triple o nadie sabe? Y luego, por otro lado, teniendo en cuenta que estamos en países con una institucionalidad muy frágil, estamos viendo por ejemplo las polémicas y las controversias que está habiendo para recibir ciertas medidas sociales de pago de cheques en El Salvador, no hay mucha discrecionalidad en el sentido de que se anuncia una medida pero no se sabe cuánto tiempo va a durar, cómo se puede solicitar y sobre todo no es entonces no es un derecho subjetivo en el sentido de que puedan exigir recibir esa prestación y tenga digamos una una contraprestación en caso de no recibirla. Entonces, ante esta situación creo que precisamente estos grupos que son los perpetradores de la extorsión pueden ver una oportunidad para proveer servicios básicos hemos visto también en México como ciertos carteles están ofreciendo comida y ganarse un poco la simpatía de las poblaciones que han estado extorsionando hasta antes de ayer. Si este toque de queda se alarga indefinidamente como parece se va alargando progresivamente y no se sabe cuándo es digamos la fecha definitiva ¿quién va a proveer servicios básicos? Teniendo en cuenta que los tiempos de administración siempre son más lentos que los tiempos de la realidad. Entonces, estamos ante esa disyuntiva y también sobre todo ya desde un punto de vista más migratorio estas poblaciones que van a permanecer cada vez más confinadas por estas restricciones de movilidad ¿qué estrategias pueden articular para evitar desplazarse? ¿van a tener algún tipo de alternativa? y si lo hacen estamos viendo que se está produciendo un cierre de fronteras bastante arduo ¿cómo se va a responder por un lado a nivel individual estas personas y por otro lado a nivel institucional qué tipo de respuestas se les puede ofrecer? Estamos viendo que están como dentro del confinamiento en el que ya estaban como un nivel extra un nivel adicional de riesgos se están viendo quedando atrapadas muchas personas durmiendo en la calle entonces estos son un poco los escenarios que se plantean en cuanto a la situación posterior al COVID-19 y bueno estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta sea sobre sobre este contexto de proyección de post-COVID-19 o sobre el boletín que acabamos de presentar muchas gracias Gerardo pues y Rebeca muchísimas gracias por su presentación para empezar creo que refresca mucho las cifras de extorsión en la región pensaba mientras exponías que nosotros en el proyecto hicimos un reporte digamos reciente pero tiene cifras previas a 2018 y las de ustedes ya su reporte ya tiene cifras al menos del año pasado digamos que ayuda pues a la discusión y a poner de frente nuevas cifras unas muy retadoras digamos cuando veía las cifras digo y lo digo un poco por las preguntas que nosotros nos planteaban de dónde surgían o cómo se calculaban el número de el porcentaje del producto interno bruto que representa la extorsión o el número de millones de dólares por país pero bueno eso digamos igual lo podemos ir platicando yo lo que creo aquí es que me parece esta última referencia que acabas de decir que el confinamiento el COVID va a generar un nivel adicional de confinamiento pues porque la gente no va a tener mucho para dónde moverse como hasta hace relativamente poco que las caravanas se armaban y se movían en masa a lo largo de los países y al menos tenían esa posibilidad y en el caso mexicano pues esas caravanas en buena medida hasta donde sabemos quedaron en México llegaron a la frontera pero aquí en México pues hubo esa oportunidad de quedarse en diferentes partes del país ahorita esa posibilidad al menos yo la veo compleja sobre todo a la luz de la presión migratoria que Estados Unidos está ejerciendo sobre México y de las acciones que está haciendo México a lo largo de la frontera para contener este tipo de movimientos entonces digamos que ahorita mientras decías esto yo lo único con lo que me quedé con lo que me quedé es este en que pues en la región pues digamos no hay mucho para donde hacerse frente a amenazas de extorsión y frente a amenazas de violencia pues ahora sí que como decimos en México no hay para donde correr no solo estás inseguro en tu casa este porque hasta ahí llegarán sino que además no tienes mucho para donde hacerse puede ser igual podría ser un tema que podríamos comenzar a platicar es qué alternativas hay decía Rebeca de los desplazamientos cortos hacia dónde se mueven o por ejemplo si de Ciudad de Guatemala se van se me ocurre a Misco o a no sé municipios cercanos para tratar de esquivar un poco el problema pero eso es una solución durante cuánto tiempo pero bueno como les decía al principio del webinar lo que les pediría es un poco para darle orden es que en el chat puedan ir incluyendo sus comentarios o sus sugerencias o sus preguntas en lo que eso pasa no sé aquí Paul nos dice de Costa Rica que quería platicarnos algo no sé si lo puedes ir poniendo en el texto Paul para ahorita darle lectura y en lo que eso sucede y se van sumando un poquito más de comentarios o de preguntas no sé si puedas platicar Gerardo o Rebeca de este tipo de desplazamientos cortos que me parece al menos en mi opinión personal pero me gustaría escucharlos a ustedes cómo los visualizan o qué esperar porque yo veo difícil que haya desplazamientos internacionales pero no lo sabemos no sé Rebeca si quieres comentar tú o comienzo yo sí si quieres comenta algo tú y después voy yo perfecto pues mira siendo honesto o sea realmente no sabemos exactamente cómo cómo puede realmente impactar o si es una solución digamos alternativa el hecho de hacer desplazamientos cortos sobre todo porque el Consejo No Luego para Refugiados nos interesa mucho también las soluciones duraderas como mencionabas tú este tipo de desplazamiento corto bien puede servir para esquivar digamos temporalmente la violencia pero no no te exime de que luego cuando regreses o cuando te vuelvas a mover puedas ser objeto de violencia otra vez pero sí que es cierto que en un contexto también sanitario que no podemos olvidar de COVID-19 es verdad que justamente el siguiente boletín que estamos ahora digamos investigando que sobre el impacto de la violencia en el acceso a la salud alguna digamos algún tipo de información que ya estamos empezando a vislumbrar es que para acceder a determinados lugares a servicios sanitarios también están controlados por maras y pandillas entonces está delimitado y no sólo incluso para las personas que sufren violencia sino incluso para el personal sanitario entonces digamos que yo no yo no considero que sea como una una solución esos desplazamientos cortos teniendo en cuenta que que digamos que la variable de la salud ahora es más importante que antes y precisamente también está influenciada por ese control territorial no sé si Rebeca por el momento la situación es algo compleja verdad porque esto es algo nuevo todo lo que se está viviendo en relación a COVID-19 es algo nuevo y no sabemos cómo se van a comportar las situaciones que tienen que ver con violencia y en este momento pues si bien es cierto se ha reflejado muchísimo el tema de violencia intrafamiliar violencia contra la mujer verdad por el hecho de estar confinados en casa el tema de las extorsiones por el momento no sabemos cómo se van a comportar ¿sí? porque creo que en la región en los tres países pues lo que hemos visto es que ha estado en un momento como que era lo que explicaba Gerardo ¿verdad? un posible indulto ¿sí? porque yo creo que también estos grupos delictivos están buscando esas formas de cómo reconfigurarse ¿verdad? y que no sabemos hasta el momento cómo van a reaccionar ¿sí? obviamente pues se sabe que el desplazamiento ha sido o es en muchas ocasiones por pasos por así decirlo ¿verdad? empieza por situaciones cortas ¿sí? puede ser que sea una opción para las personas que han vivido situaciones de extorsión que en este momento decidan moverse hacia otras áreas cercanas ¿sí? puede ser que sea una de las que las personas aprovechen en hacer esto pero como les digo todavía es un poco temprano para que podamos decir cuál va a ser la dinámica ¿verdad? cómo se han venido dando estas cuestiones por el momento pues las personas están confinadas en sus casas hay un tema económico que también le preocupa mucho a las personas ¿verdad? que creo que eso también va a empezar creo que esto no va a tardar en que empecemos a ver estas nuevas formas tanto de desplazamiento extorsión formas de violencia cómo se van a ir reconfigurando ¿qué se sería? muy bien digo es un poco hacer futurismo pero creo que creo que tiene tiene lógica pues o sea y hay que estar alertas a este tipo de movimientos o este tipo de posibles manifestaciones que empieza a tener el fenómeno acá pregunta lo que quería comentar Paul y lo que está diciendo es que por ejemplo y en el mismo sentido va la pregunta de Pisiano es un hermano gemelo de alguna manera de la extorsión ¿no? que son los préstamos gota a gota que nos dice que en Costa Rica están creciendo a tal grado que incluso la Asamblea Nacional está por aprobar una ley emergente para bajar la tasa de interés porque está digamos está un poco saliendo de control este tema ¿no? entonces un poco no sé si en el camino capturaron un poquito de información al respecto nosotros en su momento en el reporte lo que teníamos era que sí que el problema de gota a gota estaba más presente en Honduras o en Costa Rica y Panamá sobre todo en el último pero no tanto en estos países pero ahora junto a la crisis económica la baja de las remesas pues es posible que ahora digamos este sea una alternativa adicional para obtener dinero ¿no? por otro lado Lucía Damer pregunta si las pandillas están moviéndose además a la venta de drogas digo ahorita conocer su opinión pero de manera preliminar lo que diría yo un poco de lo que hemos visto y compartido los miembros de la red es que las pandillas están viendo en la venta de droga al menudeo una forma adicional de ingreso ¿no? y eso se ve en Honduras en El Salvador y en Guatemala como están subiendo al menos este las incautaciones por marihuana ¿no? que es la droga más de mayor presencia en la región ¿no? y por último Lucía Bird dice si la gente es forzada a migrar ¿qué papel piensan que tendrán los coyotes durante y después del COVID? ¿dónde serían esos tres comentarios? no sé cuál de los dos le quiere entrar adelante con respecto a lo que comentaba Lucía David y yo le quería comentar bueno actualmente ¿verdad? y seguramente todas las áreas fronteristas están siendo más controladas ¿sí? por un tema de la pandemia sin embargo creo que esto no va a detener en alguna medida la población ¿sí? la población que se quiere mover va a encontrar nuevas formas de movilizarse y lo preocupante acá es en estas nuevas formas como las rutas que van a tomar porque seguramente van a buscar rutas que han sido más peligrosas que los van a exponer a mayores riesgos ¿verdad? los coyotes van a tomar estas rutas que tienen mayores riesgos probablemente porque estén menos controladas ¿verdad? el riesgo va a ser mayor para esta población que está huyendo de su país ¿sí? entonces probablemente vayan a continuar y siguen continuando las movilizaciones de las personas en menor cantidad pero con mayores riesgos ¿sí? esto como creo que podría ser uno de de los comentarios ¿sí? ¿algún comentario sobre gota a gota o las pandillas y droga? bueno el tema de drogas y maras y pandillas por lo menos en Guatemala la venta de drogas al menudeo ¿verdad? que le dicen pues ha estado vinculada también a las pandillas y las drogas ¿verdad? como les digo en este momento pues es un poco difícil o sea poder dar una opinión más allá y saber cómo se están movilizando sabemos que ahorita pues la venta de drogas en el país por lo menos aquí en el país han habido muchas notas que se están dando en el momento del toque de queda ¿sí? han capturado a muchos repartidores de comida con drogas ¿verdad? es como alguna podría ser alguna dinámica que se está empezando a dar allí ¿cómo se han manejado las pandillas en relación a esto? pues todavía no tenemos una información relevante sobre esto ¿sí? ¿verdad? pues ahí te digo no sé si Guillermo quiere agregar algo más Gerardo no estoy viendo solo también una bueno no pregunta un comentario también de Paul Chávez de un reciente informe de la policía dice que también algunos grupos criminales fortalecerán el control territorial en algunos lugares del país sí bueno eso se está viendo también en El Salvador sobre todo en El Salvador como están estableciendo incluso sus propios toques de queda las maras pero digamos no tanto por un interés genuino en la población que controlan sino porque también y esto es interesante también de analizar y abordar porque existe cierto temor por el monitoreo de medios de prensa que se puede ver al menos de que en caso de escasez de recursos sanitarios ante la disyuntiva de tener que atender a un miembro de una mara o una persona que no corresponda que no pertenezca a un grupo criminal pues obviamente piensan que van a atender antes a la otra persona entonces digamos que ese temor interno que tienen las maras a que la situación pueda irse de las manos y en ese caso el sistema sanitario no pueda abarcar a toda la población que tiene que atender hace que ellos mismos tengan también esa predisposición a establecer el toque de queda en la población que controlan muy bien y sobre no sé si tengan algún comentario sobre el tema de los prestamistas y el desplazamiento no sé si encontraron alguna información respecto de este tema en particular en su investigación es por lo menos en Guatemala les puedo decir que es en menor cantidad se ha escuchado en áreas como mercados que hay algunos prestamistas colombianos creo que son pero no es tan fuerte o sea es en menor cantidad en algunas áreas metropolitanas en algunos mercados del área metropolitana es donde se ha escuchado esto no es tan fuerte pero bueno ahí hay una situación que como comentaban ¿verdad? se podría incrementar podría ser una nueva forma en la cual las personas se pueden pueden generar recursos ¿sí? desde en alguna forma ¿verdad? aprovechándose de la necesidad de los demás ¿sí? ¿Algo más que añadir? digo Gerardo no sé si quieras añadir algo más o alguien más tenemos un par de minutitos para un último comentario o pregunta si no paso a las conclusiones adelante Gerardo no, no tenía ningún comentario lo único si quieres que durante este par de minutos podamos hablar de este interés que tenías también por digamos si se va a producir un desplazamiento corto o sea ¿cómo lo están también visualizando ustedes desde la iniciativa global o que han podido analizar también pues en realidad nosotros no entramos tanto al tema en el estudio pero justamente el tema de los desplazamientos forzados pues es un tema que está y forma parte constante de la agenda de Centroamérica y en particular del Triángulo Norte y que creo yo y ese fue un poco la lógica de este evento que el COVID y la situación de la pandemia va a generar retos adicionales para la gente que quiera hacerlo o que tenga que hacerlo más bien por las amenazas a la seguridad por las condiciones económicas que se pueden ver o que se están viendo afectadas ya el problema es que no va a haber mucho espacio para donde moverse acá dice nos podrían facilitar sus direcciones electrónicas para contactarles gracias y también si pueden decirnos cuándo estará listo el boletín y cuál sería la mejor forma de acceder a él bueno el boletín sobre extorsiones yo esperaría que esté para el 15 o finales de este mes esperemos que ya ya lo tengamos listo para poder compartirlo y y bueno la forma de acceder a él es ay Gerardo podrías explicarles ahí la página te me pongo el nombre sí los boletines normalmente se han publicado en la página Relief Web se la voy a escribir aquí en el chat si buscan boletines RedLag ahí van a ver el listado de boletines porque este proyecto de boletines RedLag lleva desde el año 2016 así que van a poder encontrar el histórico de los diferentes informes de cada año y bueno en el futuro sí que estamos tratando de tener un espacio propio pero no sabemos cuánto tiempo podemos demorarnos en eso para tener una página web donde se puedan consultar estos boletines si llegamos a disponer de un espacio propio que no esté que no tenga que estar digamos anexado a Relief Web pero de momento pueden consultarlo en esa página web buenísimo pues este pues de verdad les agradezco mucho haberse tomado el tiempo para compartir con la red y con nosotros su investigación de nuevo creo que viene me parece muy muy adecuada por dos razones porque actualiza un poco las cifras o mucho las cifras sobre el tema los trae básicamente al año pasado y por el otro que nos hace pensar de nuevo seguir pensando en lo que viene otro reto adicional que pondrá el COVID y la pandemia mundial y que empiezo a pensar que aquí la región será una de las más golpeadas en el ex post y por todo lo que incluirá la violencia la recesión económica y obviamente las afectaciones a la salud pero bueno les agradezco a todos muchísimo su participación creo que estamos teniendo un buen fue un buen webinar les quisiera nada más hacer un par de anuncios parroquiales el primero es recordarles que estamos haciendo un esfuerzo en el proyecto por tener estos espacios de discusión de manera más recurrente en este sentido en este en este mes tendremos dos más uno más el 15 de marzo que me parece a mí muy interesante y que ojalá nos puedan acompañar estará Eduardo Zaputo de la iniciativa de Opizzo de Sicilia que pareciera algo muy lejano pero yo no lo creo así porque es una iniciativa de la sociedad civil creada desde la sociedad civil en Sicilia para poner un alto a las extorsiones de la mafia siciliana entonces no me parece menor creo que es una iniciativa muy interesante que nosotros hemos desde el Chía y se ha buscado en diferentes foros hacerle enco y entenderla mejor será en la misma hora el 15 de mayo siguiente para que nos quieran acompañar por favor lo hagan en este caso dado que Eduardo no habla español el webinar será en inglés estaremos haciendo un esfuerzo por de nuevo grabarlo y después trataremos de traducirlo y tenerlo en subtítulos y generar otro tipo de iniciativas y otro tipo de contenidos para irlo diseminando y dando a conocer también en la región pero me parece una iniciativa que habrá que conocer y que discutir de cerca en Centroamérica en particular en el Triángulo Norte dos después a fin de mes tendremos ya otro webinar un poco más técnico sobre metodologías de observación de la extorsión en Centroamérica y después tendremos iremos presentando varios de los documentos que hicimos durante el primer trimestre del año entonces ya les iremos contando las fechas y el proceso pero bueno les pido por favor que nos acompañen que nos que los den a conocer que inviten a más gente a estas actividades también que nos ayuden a invitar más gente a incorporarse a la red a seguir compartiendo les agradezco muchísimo el entusiasmo y la iniciativa que han tenido últimamente en compartir información en discutir en nuestro pequeño o gran grupo de WhatsApp que ya somos como 70 y tantos ahí compartiendo en la región pero queremos ser más entonces les agradecería mucho que lo hicieran público y que nos ayudaran a que más gente se acerque a este tema y por último te quería pedir Gerardo si puedes dejar de compartir tu pantalla para ver si podemos y que todos compartan su video para ver si podemos tomar al menos un pantallazo de todos los que estamos porque creo que vale la pena somos varios listo Lucía con mucho gusto te sumo al grupo si me puedes mandar por correo tu teléfono este al que te pueda mandar tu tu información o sumar sumarte al grupo y si todos pueden compartir su video un momentito nada más para tomarnos un tomar una una un pantallazo de todos los que estamos que me parece que ahora sí somos muchos y esta cosa sí nos deja hacer cositas más bonitas listos falta Vanessa bueno ya son todos todos quieren estar son todos los que quieren estar bueno sonrían a las tres ahí se los voy a compartir todos listos quien falta Rosalba Vanessa Erlis Raúl mira ahí está Lester mira pues ya ves nos empezamos a ver hasta nos saludamos y toda la Adriana ahí está mira Luis bueno creo que Erlis y Raúl no van a estar pero bueno saludos a todos ahí va sonrían mucho una dos tres listo pues muchísimas gracias por este esfuerzo por estar aquí con nosotros me da muchísimo gusto verlos ver que están muy bien y nos vemos este muy pronto bueno de hecho la próxima semana hasta luego salud y saludos a todos que estén muy bien gracias muchas gracias Guillermo un saludo hasta luego Gerardo gracias por todo saludos nos vemos un saludo un saludo